El borracho llegó, el drama de los buscas, vean como todos me ayudan, pese a que estoy borracho. Quiero vino, quiero vino, quiero vino, quiero vino, oh, oh. Señor Pablo Charly, calentón, si lo sabe y protagonista de la tira. Hola. ¿Estás querido? ¿Bien? ¿Vos? ¿Estás tratando de un buen pinto? No. Che, negro, ¿por qué estás tomando agua? Ah, bueno, porque lo dijo el médico. No, está bien, está bien, te vas a ver. ¡Eh! 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 Todo margenito. No, pero eso sabés que es una necesidad laboral. No, pero está muy bien. ¿Cómo andás, loco? Antes que ahora te quiero felicitar porque yo vino el programa. De aquí para adelante, ¿cómo va a seguir la historia de los hermanos? Porque ahí son hermanos que... ¿Los hermanos? Y bueno... Movimiento Pélvico está diciendo. Con él está todo bien. Con él está todo bien, man. Con él está todo bien. Sí, sí, sí. La estamos pasando muy bien. Sí, no, ya veo que está bien. Jorge, acá en este bar... Ahora, todos nos acordamos y nos pedimos una cerveza. Yo no puedo tomar una cerveza. ¡Vamos! ¡Ah! Él me dijo una cerveza, brudo. Él me dijo una cerveza. Estás medio... Vos... Estás medio escávio, ¿no? Te veo, boludo. No... ¿A vos me sentís el olor? Sí. Te veo olor de vino. No tanto. No lo he tomado tanto. Ahora, eso y a eso vamos a eso. Está escabeando en la baja, brudo. Con el Charri en pedo. ¡Presicia! Con el Charri en pedo, prevencia. ¿Qué estás malo, boludo? ... HACIÓN QUE HABÍA, NO? NO, NO, NO. NO PUEDE HABLAR. NO PUEDE HABLAR. ESTÁ TODO BIEN, LOCO. JUGAMOS LA PELOTA DE INDEPENDIENTE. AHORA EL PROGRAMA VA A SER DE ISRAEL. ES UNA POSIBILIDAD. Y AHORA A OTROS PROGRAMOS MÁS? A OTROS PROGRAMOS? A OTROS CANALES MÁS? SÍ, POSIBLEMENTE SÍ. ES MEDIO LOS LENTE. NO, NO VEO NADA. AHORA NO TE VEO. NUNCA EN LA VIDA. ES EL MOMENTO DE QUE SEPAS QUE ERA UNA JODA. AH, ES EL MOMENTO PARA QUE YA TE PASA EL PELO. EXACTAMENTE, SE ME ACABA DE PASAR. QUE BIEN, FUE JUSTO EL MOMENTO. MUCHAS GRACIAS. NO SE JODÍAN BIEN. NANCY BUCLAZ NO SOLO ES UNA DE LAS CHICAS MÁS LINDAS AL PAÍS SINO QUE ES UNA DE LAS ACTRICES MÁS PREFIGIOSAS. NO SOLO ES UNA QUE ENCIMA ME TIENE CARIÑO. VAMOS A VER CÓMO REACCIONA. CUANDO ME VÉ ASÍ ME DÍA BORRACHIN. OLA MI AMOR, ¿CÓMO ANDAS? ¿CÓMO ANDAS? YO ME IMAGINO COMO VIENE TODO A PARTIR DE ACÁ. ¿CÓMO ANDAS? BIEN. NANCY BUCLAZ SE ACABÓ LAS PLACAS DE LA TRADICIÓN. SIEMPRE FUISTE HERMOSA. HASTA QUE TE CASASTE NO ES UNA SEÑORA NO TE DIGO MÁS QUE SES HERMOSA. PERO YO ME VA A CACAR A TROPADO. NO, NO, NO. Y MENOS EN EL ESTADO. NO, EN SERIO. MANA. ¿CUÁNDO NACE? CUÁNDO NACE? EN MAYO. VA A TENER LINDOS OJOS, HIJO. LINDOS. PADRE OJOS LINDOS. MADRE OJOS LINDOS. VA A SER UN BOMBÓ. MIRA SI SALE NEGRO, QUÉ QUILOMBÓ. QUIERO FELICITAR, PORQUE YO LOS MIRO. ¿EN SERIO? SI, VERDAD. MIRA EL CONTRARIO. MIRA LOS DOS. MIRA EL MÍO, TAMBIÉN EL DE USTEDES. MIRA, PORQUE TENGO DOS TELEVISIONES. AH, MUY BIEN. NO HABÍA REPARADO EN ESO. AH, AH. ME VAN A ECHO A LA PIERDA. ME VAN A ECHO A LA PIERDA. ME VAN A ECHO A LA PIERDA. ALÁ, PERO ES POR ELLA. SI, DÉJELO, PADRE. DE BUENA HONDA. LOCO, BUENA HONDA, MAN. DE BUENA HONDA. APARTE ESTUVO CABEANDO. ¿CÓMO ES QUE VOS ESTÁS TANTO EMBARAZADA? PORQUE MI MÉDICO ME DIJO. SE LO JURO. QUIERES ESE MÉDICO. SI, DÉJALO, PADRE. LOCO, CON NANCY. AUNQUE ELLA SEA DE BOCA, PORQUE TAMBIÉN TANGUERA, COMO YO. ESTA NOCHE, AMIGO MÍO. BUENA, NANCY. AHORA, HABLANDO EN SERIO. ¿QUÉ SE SIENTE ESTAR ENFRENTE DE UNA PERSONA BEODA? BEBEDORA? BEODA. ¿QUÉ ES BEODA? BORRACHO. BORRACHO. ESTOY ACOSTUMBRADA. YO NO TE IBA A PREGUNTAR POR MATÍAS EN ESTA NOTA, PERO BUENO. YA QUE VOS SACÁS EL TEMA. MUY BIEN QUE TOMES. NO, YO NO TOMO. ERA UNA ACTUACIÓN, SIMPLEMENTE. MUY BIEN. SÍ. POR FIN ALIEN QUE RECONOCE MI TRABAJO. MUY BIEN. SÍ. MUCHAS GRACIAS Y MUCHAS SUERTE. LA SEÑORA VENCY DUPLA AND COMPANY. ESTOY A PUNTO DE MORIR DE GÉ.